Porque le vas a la América Arriba el Toluca señores Venga, sáltale Ahí está para toda la familia Contreras esta noche Que nos acompañan como siempre Hoy siempre es unido casino Ahí está para el Henry Solo la banda de San Mike Venga Quiero ver a todos saltar Ok, sáltale ¡Gracias! 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 Quiero saludar esta noche al señor Chucho Mijes y por supuesto a todos los grupos Mijes, ¿ok? ¡Venga! Quiero ver a todos con el puño derecho arriba, puño derecho arriba y vamos a saltar, ¿ok? ¡Saltale! 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 A ver, paro, cabrón. No te espero. A ver, chica, 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 chica. A ver, chica, chica. A ver, chica. Ahí está para toda la Torchibanda, mis aijados, venga. Ahí está para el Marce que está pisteando. ¡Vamos a quitarnos el frío esta noche! ¿Dónde está toda la gente que le va a la América esta noche? ¿Quieres saludar a todas las mujeres solteras esta noche? ¡Venga! ¡Mujeres solteras! ¡Mujeres solteras! Ahí está para el Activa y el Pancho Lerón. Para el Salinas, para el Cuchis, el Cebo, y Suri. ¡Eso tú lo conoces! ¡Venga, seguimos con el puño derecho arriba! ¡Venga! Ahí está para Oscar y toda la banda de Santo Domingo. ¡Venga! ¡Ándale con el pinche fresa noche! ¡Ándale con el pinche fresa noche! ¡Ándale con el pinche fresa noche! ¡Venga, seguimos con el pinche fresa noche! bien, ok, venga, venga, vamos a saltar esta noche, venga, saltale, escucha este tango, vamos a saltar esta noche, venga, vamos a saltar esta noche, venga, vamos a saltar esta noche, vamos a saltar esta noche, venga, vamos a saltar esta noche, venga, vamos a saltar esta noche, vamos a saltar esta noche, venga, 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 vamos a salt ¡Suscríbete! 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 Bueno pues vamos y caballeros Les digamos por terminado este pequeño pequeño set para toda la música mezclada en esta noche